El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano firmaron el 20 de julio un convenio de colaboración con el objetivo de socializar la ciencia, tecnología e innovación a través de documentales, cápsulas, spots e información especializada en el canal de televisión nacional Una Voz con Todos y en sus redes sociales. El SPR tiene una capacidad instalada para llegar a casi el 70% de los mexicanos y está presente en 26 de las ciudades más pobladas del país. El coordinador general del Foro Consultivo, el doctor José Franco, destacó la importancia de mostrar en los medios de comunicación el desarrollo de la ciencia básica como su aplicación para la solución de problemas nacionales. Hay una vía que es muy muy importante y es la innovación social, en donde el conocimiento deba de llegar a las comunidades para que las comunidades puedan resolver sus problemáticas particulares. No es lo mismo la problemática que vive la región de la laguna en Coahuila en la península de Yucatán. Como dije, el Foro Consultivo tiene en su seno a una variedad muy amplia de instituciones. Cada una de esas instituciones está desarrollando programas y estrategias particulares en ciencia, tecnología y en innovación. Entonces nos da la posibilidad de canalizar a través de SPR todos los desarrollos que están haciendo por cada una de las instituciones que nosotros tenemos. Por su parte, el presidente del SPR, Armando Carrillo Lavat, señaló que los países que incorporan a su aparato productivo la ciencia, tecnología e innovación brindan un mejor nivel de vida a su población. Si bien la tecnología nos permitirá llevar la televisión pública de manera abierta y gratuita al mayor número de mexicanos, el reto sigue siendo el mismo. ¿Qué tipo de contenido les vamos a distribuir? Estamos convencidos que los medios masivos de comunicación son una herramienta indispensable para socializar la CTI y democratizar el conocimiento, de forma que acercando información de calidad a la sociedad se pueda hacer efectiva la participación de la población en la construcción y orientación del conocimiento. Ante diversos medios de comunicación, se realizó la firma del Convenio de Colaboración Institucional, que tiene una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2018, con renovación automática. Informó para Noticias Foro Consultivo, Emiliano Casani.